El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acusara al expresidente Felipe Calderón y a Jordi Herrera, exsecretario de Energía, por actos de corrupción en la CFE, los implicados respondieron. En entrevista para Radio Fórmula. Herrera declaró que el director de la CFE está mal informado ya que él nunca ha sido parte de alguna empresa privada del sector energético. Nunca he trabajado para una empresa del sector, dentro de su nómina. No soy asesor. De ninguna empresa responde Calderón sobre corrupción en CFE durante su administración. Aseguró que él se ha desarrollado últimamente, entre pláticas y conferencias hechas para las empresas, las cuales, asegúralo, han buscado a ser especialista en el tema. Tenemos derecho a ejercer cualquier actividad en el marco de la ley, reiteró que su labor es apoyar desde el sector privado al país. Acción que le apasiona, creo que simplemente mal informaron. Por otro lado, el expresidente Felipe Calderón fue el primero en responder. Sin embargo, lo hizo vía Twitter en donde aseguró que, sólo quien ignora la complejidad del sector energético puede acostumbrarse de que verdaderos expertos en el tema trabajen honestamente en el sector energético. ¡Gracias!